Bueno, primero les voy a contar lo que pasó hoy en Comodoro PIP. Ayer me llega una citación en la cual uno no entiende, salvo el abogado, de qué expediente se trata, de qué va. Entonces le consultamos con mi hermano a quien era en ese momento nuestro abogado, hoy eliminado por completo, Diego Estorto, de qué se trataba, ¿no? Y me dice que tenía que ir a Comodoro PIP por la causa de violencia de género de mi ex a favor mío. Me llama la atención Comodoro PIP, el lugar, tengo años de juzgado, pero bueno, no dormí porque tenía la hora temprano. Dije, bueno, aprovecho, hago lo de violencia de género, que llevo tanto tiempo, ustedes lo saben, tratando de encerrar a Luis Mauro Monte, la persona en la cual me ha hecho mucho daño, mucho maltrato físico, olvidemos, no, del psicológico, y que ha roto siete veces y más las restricciones. Y después de ahí me voy a Avellaneda a colaborar con lo de Leo Conelasi, con la causa independiente, para empezar ya a ayudar al tema de la pedofilia de los chicos. Bien. Sin dormir, me voy corriendo, esquivando cámaras, de guardia que tengo acá, miles. Llego a Comodoro PIP, Diego Estorto, el que era militao, todavía no llegaba, y dije, bueno, voy avanzando. No importa, andá yendo, no hace falta que esté yo claro, que en total, no soy una acusada, es al revés. Subo a la oficina siete, del quinto piso, como indicaba. Supuestamente el fiscal un tal delgado, cosa que no vi. Me atienden dos mujeres, muy amables. ¿Querés tomar agua? Sí, ¿qué tal? Todo bien, todo bárbaro. Una estaba con una computadora bastante grande, y la otra me dice, bueno, mirá, danos tu documento, perfecto, lo de DNI, cosa normal que corresponde. Me llama la atención que no me la dan inmediatamente, el DNI, eso ya me hace ruido. En un momento me dice, mirá, antes de empezar, estamos acostumbrados a grabar lo que vamos a hablar, y ahí me hace ruido. Digo, ¿grabar? ¿Violencia de género? Cuando yo soy la víctima, pero automáticamente se me prende la luz, y también me pongo a grabar yo, con mi celular, en un costadito, por las dudas. Así todo, agotada como estaba. Bien. Me piden los datos, que esos son los que el señor, ya señor es mucho decirle, Jorge Rial difundió mis datos personales. Nombre, apellido, dirección, celular, corroborar el celular, perfecto. Bien, una vez que tomaban los datos, me dice, bueno, te vamos a hacer dos preguntas. Dale. Digo, dale, perdón, es más, le dije, dale, hagámoslo rápido, que me quiero ir a ayudar a estos chicos. Sí, 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 claro. En ningún momento, me dijeron lo contrario. Ni nada, ni que estaba equivocada, ni nada. O sea, que yo no estaba equivocada, supuestamente, de nada. El torto todavía no aparecía. Mi abogado, supuestamente. De repente, la nota a la que está por escribir, nerviosa. enciende la computadora, que era un plasma, y pum, aparezco en la mesa de Mirta Legrán. Aparece Mirta, aparezco yo, y yo diciendo las siglas, CP. Y Mirta no se que, y yo CP. Digo, ¿qué es esto? Me empiezo a reír, porque digo, digo, chicas, estaba mirando la mesa de Mirta, y se les escapó. Me río. De verdad, en serio, créanme. Y me dicen, no, estás acá para contarnos qué empresa te contrató. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? ¿Quién te contrató para este, qué sé yo? Y me lo nombran a este sujeto, que no lo voy a nombrar yo acá. Digo, no sé de qué hablan. Automáticamente me di cuenta que había una cama rara. Y ahí digo, ¿de quién hablan? De Carlos Pérez, Carlos... Yo me levanto y me voy, ¿de qué? ¿Qué es este? ¿Qué es esto? A ver, les cuento. Para, sea una indagatoria o lo que fuese o te quieran preguntar lo que quieran, te tienen que citar mínimo cinco días antes, avisarte de qué es la causa y entonces yo, que tengo pruebas en contra de CP, me las junto, las llevo y las presento. Yo llegué ahí con mi DNI para responder dos preguntas del caso de violencia de género y de ahí me iba a Bellaneda con sí, las pruebas de Leo Cohen que era lo primero que iba a hacer y iba a ir cada día con distintas cosas colaborando que tengo un montón de todo lo que dije, tengo. La moral es que veo la alteración, digo, ¿yo qué voy a responder a esto que yo no fui avisado? Aparte, le quiero contar a ustedes, gente, no las tenía encima las pruebas. ¿Qué iba a hacer yo? No iba a hablar por hablar y a mí nadie me podía obligar. Entonces le pregunto, pero, perdón, ¿soy culpable? ¿Estoy acusada? No, no, no. Estás acá para colaborar con... Pero a mí nadie me avisó, ustedes me mintieron. No, 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 sí, bueno, no, de acá no te vas. Automáticamente un chico que estaba ahí traba la puerta, así como se los cuento. Traba la puerta. Sí. Traba la puerta y yo me levanto. Me levanto y me empiezo a poner nerviosa. Y digo, a ver, una oficina encerrada con personas que no conozco y me empiezan a presionar y a obligar. ¿Quién sos? ¿Para quién trabajás? Que haces una locura total, demencial lo que les estoy contando de verdad, se los juro por mis hijos que los amo. Automáticamente digo, no, perdón, esto no corresponde, así no es el sistema. Me levanto digo, háblame que me quiero ir. Me traban y no me dejan ir. ¡Pumba! En reflejo. Lo veo al señor Vera. Sí, sí. Y ahí me doy cuenta de todo, que había una trampa. Aparece de golpe Diego Astorto. No sé qué pasó, desesperado. Yo a los gritos trato de salir, lo empujo al flaco, trato de abrir, aparece mi supuesto abogado del momento y dice, no pará, voy a hacer un quilombo, un desastre, caer algo raro. Vení a entrar, no sé qué, a ver, dame los papeles. Me saco los papeles míos, personales, y entra él al despacho y cierra. Yo me quedo afuera. Y pues no sale más. Cuando no sale más, abro yo la puerta, tanto de intentar, y me la cierran. Meto el pie, me traban el pie. Esto que les cuento es real. Con una violencia enorme. Luego en tal vez empiezo a gritarle y a darme cuenta que había entrado en la bañobra. Y viene Astorto y me dice, dale, decíle, no sé qué, con una presión obligada. Y yo de ahí no iba a salir viva, no sé por qué. Nisman un poroto. Pero yo no tenía encima algo que yo me estaba pidiendo. O sea, había una cama armada de agarrarme sin aviso, sin nada, y sin las pruebas encima. O sea, si a mí me avisan, yo las llevo. Claro que las tengo. ¡Claro que las tengo! Pero no una cama. Y aparentemente estaban todos entongados hasta con Real, que ya estaban tuiteando que yo estaba ahí declarando cuando ni yo sabía que era eso. Y cuando yo no llevé las pruebas de eso. Yo tenía las de Coen para llevar a Avellaneda por los chicos después. de la causa de Luis Mauro Monte, quien debería estar preso. Gracias a una mujer policía que estaba del lado de afuera antes de que yo entre ahí que la saludé, rebuena onda. Escuchó mis gritos desesperados y me ayudó a salir. No voy a contar más detalles de cómo tuvo que hacerlo y de la forma que tuvo que hacerlo. Pero salimos por un lugar que no voy a decir cuál, donde me pudo acercar hasta la Villa 31, donde muy amablemente los muchachos de la Villa 31 me acompañaron durante diez cuadras de la Villa para sacarme de ahí viva. Así como se los digo. salgo desesperado llorando y me voy corriendo al bar donde fue la última vez que merendé con mi papá, al cual hoy ensuciaste vos, Jorge Real, diciendo cualquier mentira que tenía prostíbulos cualquier, papá jamás tuvo prostíbulos, te cuento que hoy no entrar caballeros rojos, están diciendo cualquier cosa en lo que fue la época de Titanes, ensuciando el nombre de mi buen padre, de un padre con valores, no como vos, sinvergüenza, mal padre, porquería de basura de hombre. No sos ni siquiera un ser humano, sos una basura. Que automáticamente lo único que tenías eran mis datos y el cagazo de mentir que salí corriendo de tribunales que no declaré. Una gran mentira, una gran estafa. Tengo testigos, tengo a la policía, mujer, tengo a mi hermano. Y también tengo el audio, el audio y los mensajes de Storto donde decían que era la causa Montes y hoy lo escucharon los medios e incluso lo vamos a presentar porque se comió una denuncia a Diego Storto. Automáticamente mañana tiene la denuncia y vos también por difamación y mentir. Yo de ahí estaba prevista no ser viva aparentemente por todo un complot donde estabas metido vos también, Jorgito. por lo tanto acá estoy viva. Lo único que lograron es que no pueda llegar con tiempo a ayudar a los chicos en el caso Cohen de Independiente y que pase el peor momento de mi vida pero estoy viva y voy a seguir viva pero vos sos un muerto vivo y la gente tiene que saber la verdad y Diego Storto un vendido que me entregó con mi ex por dinero ya se le cobró que seguramente ya estaba arreglando con Burlanda el tema de la torre y lo acabó de cagar y que obviamente estaba entongado con Vera con este delgado el fiscal con estas asquerosas inmundas que me atendieron ahí y me mintieron y toda esta farsa de guerra de ustedes que no es mi guerra mi guerra es hacer mierda a los pedófilos a los violadores a los asesinos y a los proxenetas y a las personas que obviamente están usando y abusando y haciendo uso de la trata de personas ahora si le quiero contar a todos ustedes que yo estoy a la disposición de Garibaldi la fiscal para lo que me necesite que por supuesto tengo las pruebas de CP pero si necesitan como corresponde con los 5 días de anticipación con un horario y entonces voy sin mentiras sin engaños sin calma lo que quisieron hacer es hacerle pisar un palito que según ellos creen que hay que yo no tenga pruebas en la mano para presentar y se caiga pero sabes que CP las tengo papi hace las cosas bien y yo las presento pero todos los que están completados mañana están todos denunciados prepárense esto es muy grande y yo no voy a parar hasta que caigan uno a uno en cuanto a todo lo demás lamentablemente en el momento que yo sienta que el sistema judicial argentino me protege voy a aportar todas las pruebas y mis testimonios que tengo que los tengo sepan que los tengo no hablo de más pero primero creo que el sistema judicial argentino después de lo que pase hoy que no estaría viva si no fuera por gracias a una policía mujer que no voy a dar el nombre para cuidarla hasta que yo no sienta que el sistema judicial argentino me protege no puedo aportar las pruebas y los testimonios que tengo ayúdenme a que el sistema judicial realmente me proteja y no me hagan lo de hoy que me hacían una cama para matarme pero este salió mal real por eso publicaste mi teléfono para que me jodan y yo te publiqué dos y también conté cosas que vos y yo sabemos y te querés matar y sabés muy bien y un día me lo dijiste todos te tienen miedo y yo también y haces bien deberías tenerlo no es una amenaza sabías muy bien que yo sé todo pero también se te capó la tortuga pensaste que hoy ibas a salirte con la tuya me subestimaste y eso te va a costar la justicia amor y a todos y eso y eso te va a costar Gracias.